...del Instituto Cultural de Acuerdo con las Resoluciones de la Asamblea General, pidiendo por el arbítrio de recursos en el marco de la ordenanza número 19.038 referida a eventos permanentes. Las peticiones rondaron sobre dos puntos principales. Actualizar el fondo de la ordenanza a los valores vigentes de paritaria 2022, implementar una medida extraordinaria que cubra en menos la mitad del presupuesto total solicitado por los eventos aprobados. No son caprichos. La comunidad artística organizada ha sido clara. En el contexto de situación económica de público conocimiento resulta necesario acompañar a los hechos culturales que forman parte de la identidad de esta ciudad. Los eventos permanentes están pensados de una concepción comunitaria, donde las manos, los cuerpos, el tiempo, la preparación y el trabajo de técnicos y artistas formados en el seno de la educación pública se ponen a disposición del conjunto de la población. Del fondo asociado a la ordenanza surge parte de la remuneración de los trabajadores de la cultura, que claramente no es ganancia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!